Gobernadores y representantes de municipios hoy estuvieron presentes en el inicio de esta importante reunión del Consejo Nacional de Autonomía, donde también participaron autoridades de gobierno como el viceministro Álvaro Ruiz. Esperamos no ser afectados con el tema de escaños también. Modificar esto implicaría una modificación parcial a la constitución. Sabemos como La Paz, la gente mucho ha migrado a otros departamentos. Y siete de los nueve gobernadores llegaron al Consejo Nacional de Autonomía con la premisa de que se debe aplicar la actual normativa en cuanto a la distribución de escaños parlamentarios. El tema del crecimiento de los departamentos y qué medidas se van a tomar con relación a que nadie salga afectado, obviamente, y que todos salgamos, obviamente, contentos. Pero sabemos que la normativa es así y todo se va en base a crecimiento poblacional. Modificar esto implicaría una modificación parcial a la constitución. Eso demandaría dos tercios de la asamblea, cosa que no creo que existe en este momento. Además, demandaría tiempo, tiempo que no tenemos porque tenemos elecciones el próximo año. Podemos perder, le estamos diciendo que podemos perder un escaño, pero eso hay que verle porque queremos los datos exactos que tiene el gobierno que ha hecho la línea. Departamentos que algunos perderán, otros ganarán, se conocerá en el transcurso de las siguientes horas con los datos presentados hoy por el Instituto Nacional de Estadística en cuanto al censo de población y vivienda. Además, pidieron debatir dentro de los seis meses, tal como establece la ley, el Pacto Fiscal para la Distribución de Recursos Económicos. Pero esperamos de que el INE cierre de buena manera este trabajo que ha ocasionado mucha preocupación en el país. Incluso Santa Cruz estuvo en paro durante 36 días, así que hoy todos los bolivianos esperamos que nos den cifras que sean ciertas, que nos permitan planificar de buena manera nuestras actividades, tanto en el sector público como en el sector privado. Las alcaldías van a recibir aproximadamente 430 millones de bolivianos adicionales en función a los techos presupuestarios del próximo año. Seguramente, ya que los POAS van a ser presentados hasta el 9 de septiembre, el próximo año al iniciar la gestión se deberá hacer un presupuesto reformulado. Mucho antes de que se diera a conocer esta cifra de que ahora somos 11.312.620 habitantes en Bolivia, habló el alcalde de Cochabamba, don Manfred Reyes Villa, que ha proyectado que cercado la ciudad capital de Cochabamba supere el millón de habitantes y gane más población, por supuesto, esperando que se encamine un nuevo pacto fiscal. Va a haber el crecimiento que ha habido, hemos tenido que inclusive aprobar la mancha urbana, con la presión que ha habido de tanta gente que ha venido a poblar Cochabamba. Ya no podemos hablar de 876 mil habitantes, le hablo de la provincia cercado. Ya vamos a estar encima del millón de habitantes. Y obviamente vamos a analizar también el tema del pacto fiscal, que hemos siempre hablado nosotros, no es alguna novedad. El pacto fiscal tiene que darse porque las regiones no pueden solo recibir el 15% y el 85% del gobierno, toda vez de que tanto las alcaldías, sobre todo las alcaldías que están más cerca al pueblo, tienen una misión transversal, porque ven educación, ven salud, ven servicios básicos, desde el alcantarillado, el agua, entonces aquí de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, pero mínimamente yo creo que un 10% a las regiones estuviera bien.